Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Perú. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué aterrizaste ya? Qué sensación fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, sí, pero bueno, ya una semana de... Si bien su trabajo, fantástico trabajo, aflojó bastante en los últimos días porque ya no tenías tantos partidos para transmitir, pasaste de ponerle énfasis a grandes partidos de fútbol... Pero no hay que ser como algún árbitro que llegó acá y se volvió a la vieja forma. Ángel Sánchez, ¿no? Claro. Para ponerle nombre a las cosas. Sí, sí. No, que no puede ser que a todos nos gusta el Mundial, pero nos debemos en nuestro fútbol. Pero creo que solamente van a tener los partidos internacionales. Pero para Juan Pablo, que es un chico con poca experiencia, que tuvo una vivencia rara, muy fuerte, de un gran trabajo y de muchos partidos, hasta tres partidos por día, según. Como a último momento, ¿no? Claro, de golpe pasar de todo eso, de Fellaini y Feguli, pasar a esta realidad es un tema, ¿no? Pero atento con Racing, que está armando... No sé dónde va a estar sacando tantas, pero está armando... Es el que mejor se reforzó. Y es el que más se reforzó como para arrancar. El hincha rara y te dice, Edu, callate. Porque nos viven diciendo que nos reforzamos bárbaros. Hace seis meses decían, el hombre del verano y el auche. Sí. ¿Y cómo fue todo? Perdieron técnico en el camino. La rutina dice, Juan Pablo Marrón presenta el perfil del nuevo Racing y nos viene bárbaro, Horacio, ¿no? A mí me viene bárbaro. Por favor, me viene muy bien, Horacio. Para saber los nombres. Claro, para saber cómo viene la mano. ¿Has destinado con esos colores alguna vez? Pero, Juan, vamos con la academia. Vamos a presentar tantas veces, se ha dicho, esta historia del nuevo Racing, porque Racing es un equipo que acostumbra en todas las pretemporadas que dan comienzo a una nueva temporada futbolística incorporar mucho en cantidad, algunas veces en calidad, otras veces no. Bueno, en este caso, los dirigentes han tomado un perfil bastante subterráneo a la hora de declarar como un equipo que puede tener candidatura, mucho más que en otros momentos. También los futbolistas vienen a unos tropezones muy serios y de frustraciones que, en definitiva, hacen que Racing baje considerablemente su perfil para lo que viene. Empezamos a repasar algunas de las acciones individuales que han tenido buena parte de sus refuerzos en el productivo amistoso que se dio el último sábado, más allá de la envergadura del rival, hablamos del deportivo Táchira, pero que dejó un saldo bastante interesante. El primero que está en imagen es un conocido por todos, recién pasaba, Iván Pichud. Bueno, es un refuerzo. Es un refuerzo, exacto. Lleva casi más de seis meses sin jugar. Totalmente. No ha tenido la continuidad esperada, no han pedido por él desde el fútbol europeo y hoy es titular en Racing. El segundo es Nicolás Sánchez, primer marcador central. ¿Los defensores tienen la orden esta de salir de abajo? Sí. Bien marcada ya. Exacto. Y hay una cuestión que seguramente, mientras lo vemos a Ezequiel Videla, es una grata sorpresa para algunos, esperada para otros. ¿Grata sorpresa? Exacto, por eso digo para algunos. No lo tenemos visto entonces, ¿no? Y es un futbolista que donde ha estado le ha ido muy bien, conocido en el Instituto de Córdoba universalmente. Es el típico jugador que jugando mejor o peor siempre deja tranquilo al hincha por la búsqueda, después hay que robarle otras cosas también. Es un carisma... Pero ahí lo ves, que se entrega pero está participando mucho del juego. Tiene todo el perfil para ser el más querido por el hincha Racing. Es el perfil auténtico que el hincha de Racing adopta en lo inmediato. El no apeletía. Y por más no le falta juego, para la actitud que pone. Sí, sí, sí. Porque Bastía es otro que dice, Esteban, pero a veces como a juego, Videla. Sí, claro. Bueno, gol de Auche. Gol de Gabriel Auche. Delantero titular en este Racing. En algunos ensayos ha jugado como volante diestro, puesto que en algún momento Mostaza Merlo lo ha ejecutado, en buena parte de la preparación. Aquí, tal vez la preocupación de Diego Coca pasa por saber cómo responde. Una defensa absolutamente nueva, absolutamente nueva, porque Luciano Lolo va a ser considerado titular, Leandro Grimi también, Nicolás Sánchez también, Iván Pichut también, a una propuesta que tiene un par de metros adelante, a buena parte de esta formación, y que queda expuesta ante un pelotazo largo, por ejemplo. Para ayudar a personas distraídas, ¿cómo formó Racing? Yo digo cómo va a formar Racing. Bueno, o sea, lo que quieras. No, bueno, está bien, no, porque es más de lo que viene, pero Saja va a ser el arquero. Por ejemplo, Marcos Acuña no jugó en este partido, pero va a ser titular seguramente. Iván Pichut, Nicolás Sánchez, Luciano Lolo y Leandro Grimi. Esa es la defensa que aparentemente empieza a salir de memoria. Todo nuevo. Todo nuevo. Grimi es ese pibe que se ve. Sí, Horacio, no, no. Del Mila. Claro, Del Mila, que ya jugó en Racing. Preferible no hacer. Del Mila a Racing. Del Racing a Fulminar. La mitad de la cancha. La mitad de la cancha. A ver, Villar ha jugado en toda la preparación. Está jugado por la izquierda. Cerro ha sido excluido en buena parte de los partidos como titular y ha aparecido como suplente. La última prueba fue Argentinos Juniors y también Táchira. Bueno, Ricardo Centurión puede empezar a jugar como volante por el costado derecho. Viene de una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha. Mañana va a ser probado. Seguramente está al 100%. ¿Vendió? Es el mismo. Es él. Ah, volvió. Sí. Me sigues a decir el Centurión que en algún momento jugó en River Plate. ¿Y cómo está el margen de esta subcarga del isquiotibial o lo que fue? Muy bien. Igual es raro que volvió, que se le acionaron los entrenamientos. Sí, ahora. Claro. Bueno, Centurión de volante por la derecha. Centurión como volante por la derecha. La presencia de Ezequiel Videla como volante central en compañía de Luciano Agüed. Otro que ha ganado mucho terreno. Bueno, Mostaza lo venía poniendo varios minutos en la etapa complementaria del torneo pasado. Y aparece como volante de marca. No tirado a la izquierda como apareció durante buena parte del torneo pasado y también en algún momento de gimnasia. Por la izquierda, Marcos Acuña. Bien. Que tuvo una grata aparición en lo que fue el partido que jugaron los suplentes, que ganaron 4 a 0 ante el Táchira. Ingresó con lujos, entró en sociedad con compañeros que había conocido apenas dos horas antes. No había tenido prácticamente ni diálogo y para muchos fue como un desfachatado. Un hombre con mucha personalidad para ingresar en lo que va a ser este nuevo Racing. Vieto no está considerado como titular hoy. Y eso que fue probado hasta como enganche y anduvo bien, pero hoy la dupla de atacantes va a ser compuesta por Gabriel Auche en principio y Diego Milito, que ha tenido una pretemporada más allá de la jerarquía de los rivales en los partidos amistosos, Deportivo Merlo, Deportivo Armenio, Estudiantes, Belgrano de Córdoba, Táchira, muchos goles. Un desafío. Tres titulares de once estaban. Exacto. Zaja, Agüel y Auche. Y titulares en el caso de la izquierda. Y Auche también porque han perdido el puesto con el Correo del Tiempo. Porque a vos cuando te va tan mal y arrancás una nueva etapa y metés ocho de once, la verdad que si te va mal, te va mal, te va mal, un día tenés que patear el tablero y decir, bueno, arranco de nuevo. Porque para insistir con lo que es más de lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué les queda afuera Racing? ¿Qué jugadores le quedan afuera a partir de estos once que vos estás dando? Bueno, algunas incorporaciones. Por ejemplo, Gastón Díaz ha venido y... ¿Cuál Gastón Díaz? El lateral por derecha, el que ha pasado por Vélez Arfield. No, no el de Tigres. Por eso, no es el de Tigres. No el de Colegiales y Tigres, sino el que ha jugado en Vélez Arfield. La cuestión también, lo exime y arranca José Luis Gómez, por ejemplo. Sí. Que ha sido un lateral acostumbrado y que no va a estar. Bueno, y después de lo que habitualmente nosotros estábamos viendo, les decía, el caso de Luciano Vieto a la espera de Wasson Rentería, que va a ser una opción muy importante en la fecha número tres. Claro, que está volviendo. Que va a estar 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 volviendo. Ahí hay dos... Cajáis, ¿a dónde fue? A Chile. A Chile. Perdón. ¿No fue Bocu? Hizo el gol. Hizo el gol. Hizo el gol el 1-0 del equipo de fracciones. Bueno, lo de Gastón Campi fue importante en la pretemporada. Saca un aprobado para Coca. Y encima aprobado en un puesto que tiene rasgo de él en inferiores, que con Mostaza no le fue bien aquel partido traumático. ¿Qué fue, ¿de Central? ¿De Central? Segundo Central. De Segundo Central, claro. Y tuvo una muy buena aparición con Argentinos Juniors en esa posición. Coca lo tiene muy en cuenta. La cuestión pasará también por Esteban Sabel Hitch, porque fue utilizado como titular durante todo el proceso de Merlo en este año, en los partidos amistosos, y la incorporación de Lolo lo pone a debatirse en ese puesto como titular. Es otro futbolista que tuvo mucha continuidad. Esto también habla de una defensa que ha rejuvenecido por completo, mientras vemos en imágenes a Luciano Lolo, ya haciendo su presentación con los nuevos compañeros. El tema también es, ¿qué sistema de juego va a utilizar Racing? Y a esto también quiero apuntar, porque tendrá mucho que ver con lo que venga en definitiva, con un equipo que está prácticamente retirado del mercado de pases, pero que hasta el día jueves tiene tiempo, el tiempo que se han puesto los dirigentes, de incorporar. ¿Racing podrá traer un enganche? Y si lo trae, ¿cambia este 4-4-2 que puso en los últimos partidos? Los dirigentes quieren sí o sí a Matías Pérez García. Saben la imposibilidad económica hoy con el precio que le ponen. Racing no está tan dispuesto a desembolsar 2 millones de dólares por un futbolista que en octubre cumple 30 años. Eso es lo que esgrimen los dirigentes. Pero el técnico lo quiere y buena parte de la comisión directiva estaría dispuesta a hacer un esfuerzo. Yo no lo doy por muerto, sí como muy difícil. Habrá que esperar. En el mientras tanto surge el nombre como opción B, que puede llegar a ser opción A, porque hoy a las 18 horas hay una reunión, a modo de sondeo, a modo de establecer un valor, a modo de cómo podría darse una operación, con el chico Aquino de Godoy Cruz. Sí. Formación en ferro, aparición en defensa y justicia, y muy buen paso por Godoy Cruz, apenas 22 años. Defensa de Godoy Cruz, Racing sería como un eslabón más en la cadena. De estos vínculos que se vienen dando en el último tiempo. Sí, en algún punto. Ahora, a Godoy Cruz, ¿qué le va a quedar la camiseta? ¿No? En ese caso. Bueno, Castillón, por ahora Lértora. Sí. Grin y Sánchez en Racing. Sí, sí. No sería la primera vez. ¿Lo que se quedaron para Castillón? No, obvio. Siempre a Contrera le gusta formar los equipos. Mansur, ahora. No, Mansur. Perdón, Mansur. Mansur. Contrera primero, la herencia de Mansur, y Mansur siempre, cuando estaba Contrera, también era el que más mano metía en el fútbol. Pero está acostumbrado, o sea. Sí, igual. ¿Quién es el técnico Godoy Cruz? Mirá, me ahora ha sido ese ejercicio, por ejemplo. Carlos Mayor. Ayer se hizo su presentación. Te perdiste un ejercicio, Horacio, que era muy... Bueno, así es el trabajo de Coca, ¿eh? Todo lo que pasa. Es un jugador más. En la Colima lo hice eso, ¿eh? Lo hizo hacer marchar así de costado. Sí. Lo hice en el servicio militar. ¿Por qué te molestan todos estos ejercicios, Horacio? Porque el equipo que lidera... Todos a Nata. Todos a Nata. No habla muy bien de... Porque vos te dedicas al periodismo, pero si te dedicaras a la dirección técnica, te dejaría un poco expuesto. No, no, no. Soy periodista. Nunca me quise confundir mi profesional de periodista con la directora. Pero tu pregón es compartido por gente que se dedica a la dirección técnica también, ¿no? Según cuáles ejercicios. Hay ejercicios que también deben... Pero son ejercicios con pelota todos estos. Ah, porque es lindo. Están todos muy lindos. Para jugar de eso no hay muchos. Además, ahí le da la chance de no ser vertical, sino horizontal, lo que a vos te gusta. Claro. ¿No ves que va de costado todo el tiempo? No sé quién es vertical y horizontal, no sé cómo es. La cancha, hay que ponerla así para que sea vertical. Un frontón, un frontón. Ahí pone un frontón. Hay que estalar. Para que sea vertical. ¿Y cómo sería? Lateral y no directo. Claro, profundo. Te estás convirtiendo en una persona. Como siempre se habló. Muy literal. Son los sub-40 de oro, Ignacio, ¿no? Que empieza segunda jugada, ¿no? Yo sé que yo siendo... Hace rato dejé de ser sub-40, pero cada día los entiendo más. Ahí también. Ah, ¿los sub-40? ¿Sabés por qué? Porque además yo creo que estas son cosas del tiempo actual, como las redes sociales. Entonces, si yo estoy en desacuerdo con que se hable de verticalidad y de intensidad, yo no pregonaría que tengo 2 millones de seguidores en Twitter. No. Que es un modernismo sub-40. No, yo lo manifesté. Lo manifesté porque me pareció sorprendente. Ante mucha gente que... Ya estás en 60 lucas, ¿no? 574. Te trabaste, ¿eh? ¿Qué hacemos cuando llegue el 60? No paró, ya está. Terminamos ya, paró. ¿El o la 600.000? ¿Qué le damos? Tenemos que ir a la cena a la raya. Vamos a hacer una fiesta con dos ganadores. Muy bien. O sea, vas a hacer lo imposible para que esté bien específico el 600.000 de qué se trate. Sí. Género, característico. Vamos a ver porque ahora estamos más quietos. No te voy haciendo mucho. Inversamente, pero profesional, lo que vos vas en ascenso a nivel peso, a ese nivel te estancar. Le dio una galletita en la boca. Sí, bueno, ¿qué querés? ¿Es un campeón? Al monito le dio una galletita en la boca. Juan Pablo, alguna cosa para romper en la cárcel. Pérez García y Aquino. Son dos de los pocos jugadores para actuar en esa función del fútbol argentino entero. Si vos querés jugar con un conductor y te fijás en ellos dos, Pérez García desde hace tiempo. Y Aquino, que ha sido revelación en el primer tramo, después perdió el puesto. No jugó tanto. Pero te digo, para mí termina teniendo buen plantel. Porque vos pensás en Nauche y Milito como delantera. Y si te quedan Vieto, Roger, Martínez, que para mí no quiero decir que es el mejor, pero está para la primera. El torneo puede explotar tranquilamente, Roger. Y Guasón, Rentería. Y te queda Cerro como alternativa si te falta un signo. Y te queda Villar si te falta uno por los costados. Hay abundancia en los laterales también. Sí, o si ves cierta inestabilidad en el equipo en sí en cuanto a tener cierta personalidad en la mitad de la gancha. Dudo con Videla, ¿no? Y tenés la tenés... Es candidato a campeón recién, entonces. Tiene un muy buen plantel, evidentemente. Tiene un buen plantel. Yo pienso que es candidato a... Vas a decir, bueno, y sí. Pero esta vez verdaderamente a superarlo de los últimos tiempos. Para mí lo va a descubrir el gran público en general. Si le logra imprimir el sello. Porque Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Por todas? En Godoy, claro, en Godoy Kruger como que se vio un equipo simpático. Hoy con Racing que va a tener mucho... Pero Defensa y Justicia fue muy visto. Y hay algo particular que es interesante. Si a Racing le va bien, le va a ir bien a una idea de juego. Exacto. No solamente un resultado que venga de casualidad. Y eso no es poca cosa. El único conceptualista que queda de los entrenadores. No sé si el único, pero... A propósito de tu idea de que cada vez se juegan con menos delanteros, yo creo que en este campeonato no va a ser así. Bueno, ojalá. A Coca le gusta mucho... Te voy a notar hoy los conceptualistas y después... Al Miró. Lo liberamos a Juan Pablo. Me queda algo de Milito. Me queda preguntarle por Milito. Porque cuando estábamos viendo cómo estaba Milito, vimos un par de jugadas, pero quizás vos lo hayas visto más. Muy bien. ¿Sí? Yo insisto con esta cuestión de estudiar un poco la jerarquía de los rivales que ha enfrentado. Pero ha convertido goles siempre. Y esto es muy importante. Y ha sido un jugador más... En relación a su nivel, a lo que uno puede esperar. A ver, de la presencia física de un futbolista de 35 años que vino a la lesión seria y con poca participación en el último tiempo, está muy bien, Diego Milito. La jerarquía la mantiene intacta. Hay otra cuestión para destacar en cuanto a posibles nombres que puede admitir Víctor Blanco en las próximas horas que le interesan. De allí a que sean realidades, hay un trecho larguísimo. Uno es Carlos Carbonero. Yo pienso que admiten que interesa. Lo que pasa es que, bueno, sucede que tiene una sábana de ofertas del exterior. Carbonero. Y en todo caso, hubiese seguido en River. Para mí es una cuestión que no va a crecer. Y la otra es la del trencito Valencia. ¿Necesita Racing un delantero más? ¿Y en ese sector o así? ¿Se fue de Limpo y no volvió? A Víctor Blanca, ¿no? Sí, es como un caso como el de Valdés. Es la pregunta. Hay que ver si esto tiene que ver con que se vaya un delantero o en definitiva Racing va por él. Pero son dos que yo los dejo un poco al margen en relación a la necesidad de un enganche. En las siete primeras fechas, debuta con Defensa e Injusticia contra el Sol y Club. Después le toca en San Lorenzo. En la quinta le viene Independiente. Después le toca a Lanús y le toca a Boca. Nada más y nada menos. O sea, esos partidos, cuatro partidos de siete, son partidos de alto contra equipos que son de un gran prestigio. Clásicos o equipos que tienen aspiraciones importantes. El mismo arranque del torneo pasado, esto de trocar por los equipos ascendidos, para Merlo fue traumático aquel arranque en cuanto a los resultados de las primeras siete fechas, a excepción de Colón en la primera, que hoy se reemplaza por Defensa e Injusticia. Bien, vos decís que Diego Milito se lo ve bien, está bien, está entero físicamente, está sano. Sí. Bueno, es un tema importante, naturalmente. Esto porque también es bueno tener en cuenta para Lincha, no solamente, ni siquiera Lincha se espera que vuelva el Milito que se fue, sino que espera que vuelva el Milito que fue goleador de la Champions. Eso está buscando. Y bueno, eso pasó hace un tiempo ya. O sea, hay que entender y tener sobre todo muchísima paciencia. Si revisamos 2012, 2014, Gabriel jugó 33 partidos en dos temporadas. O sea, eso estuvo lesionado, estuvo complicado. ¿Tiene Gabriel? Perdón, Diego Milito. Diego Milito. Gracias, Horacio. Hablaban de Gabriel Aucci. No, no, no. No, no tiene razón. Qué bien te sentiste con una cobertura. Es que fue un gran apoyo. La verdad que te quiero agradecer. Me agradezco mucho que hayas reparado en mi colección. Bueno. Racing juega el domingo con San Martín y San Juan por Copa Argentina en San Luis desde las 18.30. Qué fin de semana de Copa Argentina tenemos, ¿no? Una fecha más para ti. Conojo clínico. ¿Quiénes juegan? Boca, Racing, los 16.30 de final de la Copa Argentina se juegan todos desde hoy hasta el domingo que viene. Todos. Boca juega con Huracán. Sí, señor. ¿River? Con Ferro. Con Ferro. Basta en Salta. Vamos a una pausa. Gracias, Pablo. Son las dos y cuarto.